Entérate 24 Amigos, Entérate 24, a continuación les presentamos los titulares de hoy jueves, 10 de septiembre. Nacionales Jorge Roy opina que con Maduro Venezuela no tendrá oportunidad de mejorar. Borges asegura que Venezuela dejó de percibir más de 4 mil millones de dólares gracias al contrabando de oro. Internacionales República Checa desarrolla método más rápido y fiable para detectar el COVID-19. Aprueban para ensayos clínicos vacunas China contra el COVID-19 en forma de aerosol más sano. Tal día como hoy, desde 2003, se promueve el Día Mundial para la Prevención del Suicido. Visita nuestra página web en la sección Salud. Estudios revelan ventajas de la oxitocina en posible tratamiento para el exayuno. Si quieres conocer más de esta y otras noticias, visita Entérate24.com. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.